¡Suscríbete al canal! Para otra ocasión, como pueden ver, pues vamos a revisar la figura, viene una caja muy grande, la verdad, esta figura viene repleta de accesorios de los que vamos a estar hablando más a detalle, así que no perdamos el tiempo y vamonos a revisar a Iron Man. Y bueno, pues aquí tenemos al Mark 50 ya más de cerca y déjenme decirles que si son de los que disfrutaron el de Endgame, definitivamente esta les va a gustar muchísimo, pues son figuras muy similares, la verdad, ambas se sienten muy bien y creo que esta les quedó muy chida la figura. De verdad, no creo que alguien se arrepienta de comprar la figura, vean nada más lo bien que se ve frente a la cámara con las luces reflejando, de verdad que Mafex en cuanto a esculpido y acabados, se lució con estas figuras, realmente, prácticamente son como un mini Hot Toys, el nivel de detalle y de todo. La figura no se siente nada mal, hasta ahorita las articulaciones, todo está muy bien. Pues viendo la figura más de cerca, comenzando con el casco, vean que los ojos tienen ese color azul que da la sensación de que están encendidos, ese efecto les quedó muy bien, es un plástico transparente. Y pues tenemos todos los detalles en dorado, rojo, plateado, un montón de líneas esculpidas, por la parte de atrás igual, el torso. Obviamente, pues tenemos este diseño más esbelto, más pegado al cuerpo, recordemos que ya usaba la nanotecnología, entonces ya no era un traje tan robusto como las primeras armaduras. Y pues obviamente todo eso se ve muy reflejado en la figura, es un diseño más orgánico, pero lo que les comento, el acabado muy bien, vean aquí el reactor, también se ve en azul. Tenemos el mismo tipo de hombreras que la figura pasada, que sé que no fue del agrado de muchos y la verdad es que sí es un poquito molesto, porque de repente pasa esto, que cuando queremos regresarlo a su lugar, se atora un poquito ahí y se vuelve difícil. Se puede desprender sin problema, yo si no se preocupen, solo que sí me parece un diseño un poquito tedioso, creo que se pudo haber hecho sin esta hombrera. Lo mismo comenté en la figura pasada, pues tristemente acá cometen ese error, que sé que a muchos les molestó. A mí también, no para criticar tanto la figura, pero sí es un poquito tedioso ese show. De ahí en más, vean pues todo el trabajo esculpido, las articulaciones en general están muy bien implementadas, vean que no son tan notorias, no hay tantos cortes. Más allá de esta zona, creo que sería la más cortada en cuanto a articulaciones, pero de ahí en más se mantiene muy bien toda la silueta, el diseño de la armadura. Entonces, eso es lo que más me gusta de estas figuras, que se sienten mucho más orgánicas que las SH Figuarts. Pero bueno, pues continuamos con los detalles, pueden ver ahí los colores azules que simulan como luces, los dorados, todo es un montón de trabajo esculpido de líneas. La verdad es que está muy bien detallado, los pies son diecast, entonces le dan un poquito más de peso a la figura y pues pueden ver que se nota luego ese brillo metálico. Y afortunadamente no es tan notoria la diferencia entre el plástico y el diecast, lo cual también se agradece, no sobresale mucho esa diferencia. Entonces, la verdad, al igual que el de Endgame, Mafex hizo un excelente trabajo con esta figura, pero donde más destaca definitivamente son los accesorios, que ahora vamos a ir a hablar de ellos, porque son una cantidad exagerada. Bueno, pues lo que vamos a hacer, voy a poner el blister aquí para ir sacando los accesorios, porque como les comento son muchos y es un poquito difícil andar manipulando tantas cosas. En primer lugar, tenemos esta como doble espada, que me recuerda mucho a las del Master Chief. Vean el color azul, la verdad es que se ve muy bien, da esa sensación pues de ser ahí como una espada de energía. Y esta pues simplemente la sujeta con las manos intercambiables. De ahí tenemos esta otra espada que viene esculpida en una mano, que es como más una tipo daga o cuchilla, mucho más corta. Incluye esta aún más larga, que pueden ver, es toda una pieza del brazo intercambiable. Tenemos ambos blasters, uno para cada brazo, muy bien detallados y muy bien pintados. Tenemos este pequeño cañón, donde podemos colocar una mano intercambiable, ya sea que queramos una abierta, puños, etc. Y pues ahí está el pequeño cañón. Incluye un par de efectos de propulsión largos, otro par pero cortos. Unas manos intercambiables con los pegs para colocar esos efectos. Tenemos estas otras extendidas. Este parque tiene un peg ahí grande, que es para colocar unos accesorios que más adelante les voy a mostrar. No podían faltar las manos relajadas. Y por último, estas de agarre. Y todavía no terminamos porque nos falta el segundo blister, que pueden ver que trae todavía más cosas. Y pues comenzando con el segundo blister, en primer lugar tenemos este escudo que está grandísimo. Pueden ver que ahí está el peg que les comentaba, para la mano intercambiable. Y vean que es prácticamente de la altura del Iron Man. Entonces, toman en cuenta que sí es un escudo muy grande. De ahí tenemos este, pero en forma circular. Igual con el peg. Después incluye este par de pies intercambiables, los cuales nos van a servir para esas escenas donde se plantaba en la tierra. Pueden ver que tiene estas cuatro garras, que todas son completamente articuladas. Pueden ver que aquí está el pie. Pero pues eran como para plantarse y disparar como el cañón y sujetarse, cosas así. Y no recuerdo exactamente las escenas, pero pues las incluyeron. Esta pieza también intercambiable para la espalda, que también servía como propulsor. Vean que tiene ahí los cuatro, pues estos como picos que salían. Y evidentemente todavía no terminamos. Ahora tenemos, se me va a alargar muchísimo el video con los puros accesorios. Pero pues ahora tenemos este par de armas que eran para los brazos. Que no recuerdo exactamente qué hacían, pero sí lanzaban como unas ondas ahí medio explosivas. Tenemos otro par de cañones, simplemente con diferente diseño, obviamente función. También estos otros, pueden ver que igual son cañones. Tenemos el propulsor que utilizaban las piernas para pues lanzarse hasta el cielo. Ahí el reactor, que es el que disparaba así. Y tenemos cuatro de estas piezas que igual eran como unas armas que salían a su alrededor. Cada una trae ahí el pequeño efecto de propulsión. Y vienen con bases. Vienen las cuatro varas para colocar en estas pequeñas bases y poder colocarlos al lado de la figura. Igual pues como siempre es nuestro stand de Mafex. Para sostener pues la figura y todos los accesorios. Y bueno pues por fin, después de mil horas, terminamos con los accesorios. Como les comenté en un inicio, tenemos una cantidad exagerada. Prácticamente tenemos todas las armas que Iron Man utiliza a lo largo de la película. De verdad es que no se me ocurre alguna que falte. Tal vez sí, pero de verdad es que Mafex dijo, pues vamos a darles el 99% de lo que utiliza en la película. Que si me preguntan a mí, la verdad es que no era necesario. Creo que con unas cuantas armas hubiera estado bien. Porque no, no, no. O sea, de verdad necesitaríamos un montón de Iron Man para poder exhibir todas las armas que trae. Lo único que le haría falta pues es una cabeza de Tony Stark. Pero más adelante vamos a ver si es compatible la de la figura pasada. Así que ahora vamos a ver rápidamente la articulación. Comenzando con la cabeza. Vean que con ayuda del cuello tenemos exageradamente bien hacia arriba. Obviamente si vemos de este ángulo no se ve mal. Acá pues ya se ve todo el hueco. Pero pues si no quieren el hueco simplemente sosténganlo hasta ahí. Y llegaría más o menos aquí. Tenemos hacia abajo. Hacia los lados. Tenemos el giro tanto de la cabeza como el cuello. Pasamos a los hombros. Y pues ya les había mostrado que tenemos esa articulación. Que pueden ver permite que el brazo suba. Lo regresamos a su lugar. Tenemos el giro de 360 grados. Articulación de mariposa. Que llegamos hasta aquí. Está muy amplio el pecho. Vean que al menos por atrás continúa el esculpido. No se rompe tanto. Tenemos corte en el bíceps. La articulación en los codos. Las muñecas. Tenemos el giro. Arriba y abajo. Pasamos al torso. Y en la parte de arriba tenemos hacia atrás hasta aquí. Hacia adelante no tanto. Más o menos hasta aquí. Un poquito de giro. Un poquito a los lados. Y el giro realmente no es mucho. Obviamente pueden ver que no hay mucho espacio en el torso para permitir el giro. Ya con la ayuda de la cintura llegamos un poquito más abajo. Realmente. Pues no es tanto como quisiera. Hacia atrás igual. Hacia los lados un poco mejor. Y pues acá sí tenemos todo el giro. Que en la parte de arriba no tenemos. Hasta el momento todas las articulaciones están muy suaves. No hay ningún problema. Pasamos a las piernas. Tenemos arriba hasta acá. Afuera. Hasta aquí. Pueden ver que podemos subir y bajar. Y pues aumenta el rango. De ahí tenemos el giro. Tanto en la pierna como en el muslo. Las rodillas llegan más o menos hasta aquí. Si le dan de más se va a salir. Porque pues como son piezas intercambiables para los accesorios. Pues no están tan fijas como en otras figuras. Y finalmente los pies bastante bien hacia abajo. Hacia arriba un poquito más limitado. De hecho si le dan de más se sale. Bien pueden ver ahí el golpe. Pero bueno pues lo regresamos a su lugar y no pasa absolutamente nada. No es como que esté muy flojo ni nada. Solo si hacen presión de más pues se va a salir. Tenemos la punta del pie. Tenemos un poquito de giro. Y así dentro y hacia afuera. Si bien no está tan limitado. Si choca un poquito ahí por el diseño de la armadura. Entonces hay que maniobrar un poquito ahí. Obviamente se va a ver dislocado. Pero pues si es la única forma como de lograr que se articule esa pieza. Entonces en general muy bien articular la figura. Tomando en cuenta que es una armadura. Como les comento no hay ninguna articulación rígida. Ninguna completamente floja. Entonces van a alcanzar muy buenas poses con este Iron Man. Y pues ya con los accesorios ni se diga. Y ahora vamos a ver si la cabeza del de Endgame es compatible. Y bueno lo primero que deben de saber es que no tenemos una pieza con el cuello para esta armadura. Entonces supongo que vamos a tener que quitar todo. Y colocar de esta manera. Y pues pueden ver que entra muy bien. Solo si hay una ligera diferencia en el tamaño del cuello y el color. Entonces se forma un poquito de hueco y pues se hace diferencia en los tonos. Entonces la otra pues sería cambiar solamente la cabeza. Y quedaría algo así que no se ve tan mal. Realmente no se ve tan mal. Solo si siento que entra muy justa la cabeza. Entonces pueden ver que no se mueve mucho. Prácticamente ya todo el movimiento es en el cuello. Entonces se podría decir que pues no son tan compatibles. Pero pues si pueden colocarlas. Y ahora si el momento que había estado esperando. Desde que compré mi primera Moffex de Infinity War. Por fin tenemos a la Trinidad. Acá Thor y Iron Man. Y vean nada más lo bien que se ve. La verdad es que creo que no exagero al decir que Moffex nos ha entregado las figuras definitivas del MCU. Ya que S.H. Figgers le ha estado flojeando muchísimo con esa franquicia. Pero afortunadamente Moffex tomó las riendas. Y la verdad es que no me arrepiento de haber comprado cada una de estas figuras. De verdad que me voy muy feliz con como se ven. Y bueno amigos. Pues ya para terminar con la revisión. ¿Qué puedo decir que no hayan visto ya? Definitivamente esta es una de las figuras más completas que vamos a ver de Iron Man. Dudo mucho que alguna otra marca se atreva a hacer todos los accesorios que Moffex hizo. Entonces de verdad yo sé que es una figura pues un poquito cara. Pero vean nada más todo lo que incluye. La figura es de muy buena calidad. Tiene muy buen esculpido. Muy buena articulación. Muy buenos acabados. La verdad es que las posibilidades con esta figura son muchísimas. Van a poder intercambiar los accesorios como ustedes quieran. Entonces creo que es una figura que se va a volver muy divertida. Que pues va... Pues cada quien la va a posar con los accesorios que guste. Entonces las opciones que da, que brinda son muchísimas. Así que yo la recomiendo muchísimo si son fans de Iron Man. Sé que ya estas armaduras de nanotecnología no eran del agrado de muchos. Pero la verdad es que es una figura que luce visualmente increíble. Así que yo la recomiendo muchísimo. A mi me gustó. La verdad es que como les comento la cantidad de accesorios. Creo que es lo que le da tanto valor a esta figura. Pero pues como siempre ustedes déjenme en los comentarios ahí. Que opinan de este lanzamiento. No olviden dejarme su like si les gustó el video. Suscríbanse si no lo han hecho. Compártanlo con sus amigos coleccionistas. Y nos vemos en la siguiente revisión. Hasta la próxima. Chau.